¡Suscríbete al canal! Si no tengo una orden de explicar, creo que no debería A ver, ya nos... Ahora que tengo un poquito de libertad de pensar un poco más allá Ya no es por orden o no, sino por que nos haga más daño Oléate Yo ser mía, él con no conocerme a mí ¿Cómo se encuentra? ¿Qué? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien Es mal externo, ciertamente Simplemente es que me pareció curioso No sabía que había alguna gente por la zona, ciertamente Me había pasado por aquí Ah, bueno, eso está bien ¿Has visto algún movimiento? ¿Cualquier? No, poca cosa, la verdad Nada fuera de lo común El movi... Cerro... Movimiento de caballos, por ejemplo Ah, no, sí Alguna persona pasa por aquí, pero nada Viene, compra alguna cosa y marcha Ningún grupo grande fue recto, ¿cierto? Eh... no, aquí no he visto ningún grupo Vale ¡Caballero, mira, ¿tú? ¿Cómo estás a comprar? Eh, eh... Si, dime Si, dime ¿Pues ir a más dentro de forno porque... Si es posido Me iré a comprar algunas cosas De acuerdo ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¿Cómo se llamaba el... el del pelo negro? ¿El de pelo negro o de... permíteme? Daniel Vásquez. ¡Oy, oy! 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 Creo que aquí tenemos poco que hacer. No. No, no. 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 No, no. 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 ¿Tenemos la alternativa? ¿Volver a Saint-Denis o ir un poco más Far Libre? Es que... ¡Dá, lo sé, lo sé! Por eso le he dado la segunda opción. Es la que prefiere, ¿cierto? Después de todo, técnicamente, yo soy un recluta. Aunque esté a mis órdenes. Niña, ¿cómo se dice? ¿Cuándo...? En KTT. En KTT. Así que... Aunque técnicamente mande sobre usted, señorita, no se preocupe. Yo soy un jefe algo extraño. Dejo libertad. Vale, que yo no quiero. No, todo, todo, pero... Prefiero no actuar sin una fija, no vaya a ser que no hacen cosas. Eh, lo sé bien. Entonces... Entonces... Prefiero... Prefiero... A ti si no, no le gustan demasiado los relámpagos, sinceramente. Eh, está bien, está bien, está bien. A veces se pone un poco tenso. Mientras no se le dice que me llego y empiece a saltar como cabrita. No le gustan tanto. No le gustan tanto. Vamos a dar un roteo, es que mucho no podemos hacer. Darremos un roteo. Para tardar lo más y más posible. ¿Y sabe cuál va a ser el roteo? Ahora que es prácticamente invisible. El roteo va a ser hacia cierta ciudad. Algo más menor. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo que se tarda desde allí hasta Blackwater es exactamente el mismo tiempo que se tarda desde Saint Denis a Blackwater. Dejémoslo en que el camino largo y el camino corto difierren bastante. En lo que vamos hacia allí podemos decir que hemos hecho patrullaje y no hemos visto nada sospechoso. Tardaremos alrededor de una hora. Pues lo sigo. Síganme. No vamos a pasar de nuevo por rotes porque entonces la etapa terra se nos va. Hay veces que el truco de atajar funciona mejor. Se sorprendería de cuánto camino les lleve de ventaja haciendo esto. Hay que decir una cosa. El señor Finn creo que intentó nivelarse conmigo antes. Por eso me siguió. Yo pude seguir el paso pero él creo que no. Le perdí bastante rápido. Le perdí bastante rápido. Pero si es cierto es que es cierto es culpa de... Eh... ya sabes. Lo que pasó en Saint Denis creo que... Fue ciertamente mío. Usted manda señorita. Por cierto, en este pueblo de aquí hay profetia, o sea, de esos. ¿En este pueblo? En esta cosa rara, sí. Que hay pentagramas y procesos de esos. ¿Un corrioso? Es un pueblo peculiar. La punta red. Y si no le da miedo, una noche de estas podemos venir si quieren. Para investigar, ya saben. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué daré para un gato final de vano? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora... ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué se supone que los agentes no podemos ir a... ya saben, a Banjo? Si eso quiere te lo diré. Lo digo porque entonces he hecho varias ilegalidades. Ah, sí, yo también. Concretamente varias las hice a lo largo del día. Así es como pillé a la señorita Belinda. Entrando en Banjo. Bueno, técnicamente no entré pero ya me tiene. Pues era el tiempo de ayer si estaba haciendo que me salga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. Y eso sí, me va a permitir hacer una cosa Aunque no se la recomiendo aquí Esperen un segundo, no mueve el caballo Darte poco No mueve el caballo No hubo suerte, es que más o menos fue esta barra No sabe, si en algún momento sale todo bien Desde luego sí que me gustaría es que vea un libro realmente Olvidarme un poco, ya sabe Esas preocupaciones Perdón, es que estoy leyendo un momento mi libro Y como que estoy leyendo algo que no es la gente me estoy cabreando Un momentito Voy a hacer lo mismo, me da a mí ¿Qué pasó? 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 Que estoy leyendo un cambio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!